Un intenso trabajo realizaron los bomberos para rescatar los cuerpos de entre los hierros retorcidos tras el choque entre el colectivo de la empresa La Santaniana y un camión de gran porte en la ruta argentina número 14. El accidente ocurrió alrededor de las 6.45 horas de este domingo, a la altura del kilómetro 20 en el sentido de Entre Ríos a Buenos Aires. El colectivo cubría el trayecto Asunción-Retiro y transportaba 60 pasajeros más tres choferes. Además del auxiliar del colectivo, Néstor Alarcón de 24 años, también fallecieron Diosnel Cáceres de 37 años, Lidia Mallorquín de 75, Marcelino Torales de 80 años y una mujer que no pudo ser identificada.